1, 2, 3 y... ¡Quieres toque con la mujer! Si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, pónselo. ¡Nuncas de claramiel! Soñábamos con una recepción así, ¿no? Es increíble presentar la película y ver que llega, que la prensa la recibe bien y que el público, los espectadores que la van viendo, responden. Pero bueno, sí que ha sido todo, también ha habido un cierto grado de sorpresa y de emoción y de recibirlo también todo como un regalo después también en estos momentos tan extraños que estamos viviendo. Bueno, yo creo que había muchas educaciones. Yo estoy retratando una en concreto, que era la de un colegio católico concertado, pero claro, yo siempre insisto que la película para mí no va sobre la educación en un colegio, sino sobre todo el contexto de la sociedad. Entonces, sí, yo creo que precisamente lo que propone la película es reflexionar sobre cómo nos influye, o sea, cómo somos el resultado de la educación que recibieron nuestros padres, la mochila que cargan ellos y cómo a su vez la que ellos cargaron de sus padres, ¿no? Cómo esas mochilas que son lastres van pasando de generación en generación. Por lo que he podido hablar con las niñas, por lo que he podido sentir el feedback que estoy recibiendo ahora, después de empezar a presentar la película, sí que veo que hay muchas cosas que permanecen igual. Claro, yo tampoco tengo la respuesta. Es un tema muy complejo que creo que no podremos ver hasta que pase un tiempo, ¿no? Al igual que podemos ver ahora cómo era el año 90 gracias a que han pasado 30 años. Entonces, yo creo que podremos analizar bien este momento en concreto cuando haya pasado el tiempo que con la distancia nos permita ver y entender. Pero bueno, yo creo que sí que hay cosas que permanecen igual, hay cosas que han cambiado, pero también como todo, depende de tu entorno, depende de tus circunstancias, depende de tu familia, de tu colegio. Son tantos los elementos que entran ahí en juego. Bueno, el formato concretamente fue una propuesta de la directora de fotografía, Daniela Cajías, y que tenía un punto nostálgico para recordar o llevarnos, transportar a los años 90, ¿no? Que como esa televisión cuadrada era nuestra ventana al mundo, ¿no? Y bueno, esta era la propuesta formal, pero luego más allá queríamos, nunca lo hubiéramos hecho únicamente por un motivo estético, sino también queríamos que a nivel narrativo pudiera aportar. Y yo creo que ahí juegaba un papel importante para mostrar el mundo reducido en el que vive Celia, ¿no? Tratar de ahí, o sea, la aislamos muchas veces dentro de ese encuadre, que a veces la podemos sentir agobiada. Era un poco esa idea, ¿no? Que narrativamente aportara, que ayudara a transmitir el proceso psicológico de Celia y acercarnos a sus emociones. Bueno, claro, a mí me basé mucho en mis propios recuerdos, en mis memorias y en las de la gente de mi entorno, ¿no? Con los que yo hablé mucho en el proceso de documentación y de investigación, no quería que fuera una película nostálgica, o sea, quería narrar una historia. Y quería sobre todo provocar emociones y no centrarnos únicamente en un viaje a los 90, ¿no? Sino que fuera más allá. Entonces, bueno, cogí elementos que forman parte de mis propios recuerdos, como digo, pues las cintas de casette, que nos grabábamos, que era casi como un rito iniciático, ¿no? Entre amigos. La música de a principios de los 90 en Zaragoza, que hubo un musical que fue muy importante y que yo recuerdo de manera muy viva. Claro, sí, yo lo que he buscado es retratar cómo fue la educación para muchas mujeres de mi generación y veo que generaciones anteriores y posteriores. Y, bueno, y lo mismo, ahí he rebuscado mis propios recuerdos y unos mensajes que recibíamos, ¿no? Y, bueno, por eso están estos elementos, ¿no? La redacción del colegio, que está copiada textualmente de un cuaderno mío de religión, lo que veíamos en la televisión, ¿no? Que es un programa de aquellos años y ahí podemos ver que verdaderamente, pues, estos eran los mensajes que recibíamos hombres y mujeres, ¿no? Y que, efectivamente, pues, hoy día somos la consecuencia de todos aquellos inputs, ¿no? Que nos daban. Bueno, yo aquí tengo mi opinión personal. Pero, claro, mi propuesta en la película es más bien hacer sentir al espectador, ¿no? No tanto, pues, esta reflexión. Esa reflexión me encantaría que la hiciera a cada espectador que la vea haciéndose yo la película, ¿no? No dar yo una respuesta que al final es mi opinión personal. Pero, bueno, lo que sí que puedo decir es que, obviamente, sí, la educación hay que cuidarla siempre y nunca, nunca, nunca se debería desproteger. Yo siento que hoy en día sí que se puede hablar más que antes, ¿no? Veo, al menos en mi entorno, porque, claro, todo depende de los entornos en los que nos mamamos cada uno, ¿no? Pero sí que siento que hoy en día padres, o sea, los padres hablan más con los hijos sobre sexualidad, sin menos miedos, ¿no? Yo creo que quizás ahora, y de hecho, bueno, estamos también en la era de la información y de la comunicación con Internet, todo se puede saber hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, precisamente quizás el problema esté siendo el contrario, ¿no? Pues todos los problemas que está habiendo con que los chavales hoy en día están utilizando el porno como referente de educación sexual, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Bueno, porque es un tema que me propusieron, que me comentaron, un caso en concreto que me impactó tanto que empecé a investigar y a medida que he ido investigando y hablando con educadores, con directores de centros de acogida y con chicas que ya siendo mayores de edad fueron madres en su adolescencia, me ha parecido que era un tema del que no se ha hablado, que es una realidad que desconocemos y que hablando con ellas incluso me decían que tienen ganas de que se les dé voz, ¿no? Porque sí que sienten que es una realidad la suya que no se ha retratado y son historias que están llenas de humanidad, de lucha, de valentía. Que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. ¡Los vacanos! ¡Ay, qué desfio! ¡Ay, qué desfio! ¡Ay, qué desfio!